Ya pasé por mi disco de Lisa Ay, quiero llorar Pensé que habías hecho el Squirt Dije si estás tomando Sprite Avanza el Squirt Especialmente la Sina Avanza el Chino Lozano Lozano Como La Sina Más Enfim Enfim No 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 Llegamos Me había llevado de lunch un refresco que me había recomendado Mars porque es de limón Y a mí como me encanta el Sprite, pues me había dicho te va a gustar mucho, que no sé qué Y yo dije, ah, perfecto, entonces me lo llevé y se me cayó Se vació la mitad del refresco, quedó todo pegajoso Pero sí, se me cayó Una mayonesa, una valentina Ay, mira qué raro Ah, este también me gusta Me gusta porque este pollo se siente como en casa No, ¿por qué vas a echar el pollo ahí? No, ¿por qué vas a echar el pollo ahí? Me encanta taquitos taquitos de pollo y ramen y 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 Les voy a enseñar algo que compré en Aliexpress. Vamos a abrirlo, es uno de los discos que he estado esperando con más ansia, está muy suavecito, dice Lalisa, tiene la L, vamos a abrirlo juntos, ya casi, me fascina, es el photobook, está igual de suavecito, y yo así, reina, reinaza, reinota, cállate, o sea, si me explican, impresión de alta calidad, ahí les va el dato, vámonos, escuché brillante de 135 gramos, a partir de aquí, que cambia su look, que es como el de la portada, es mate ahora, o sea, por favor, trae un tercero, oye, ella, qué más, está muy brillante, pero bueno, son las letras, no me encantan los pósters doblados, porque traen las líneas marcadas, pero se ve espectacular, aquí está el disco, y aquí está la Polaroid y la photocard, ¿están listos? Lo van a ver antes que yo, ¿ya la vieron? ¿Ya la vieron? Y yo así, y ahora, la photocard, ¿están listos? Ustedes primero, muy bien, gran photocard y gran Polaroid, les voy a enseñar toda mi colección de discos, nunca se las he enseñado completa aquí en el canal, bueno, entonces, Lisa, ¿no? Tenemos este de Monsta X, The Connect, el solo de Jenny, que ya lo había sacado por aquí, Answer, Tear, y Her, esta es la versión O, versión E, y esta es la versión L, este fue mi primer disco, mi primer disco que me compré, nada más que por tener ahí puesta mi photocard, me había salido J-Hope, y entonces la tenía así paradita, cuando me mudé, ¿quién sabe dónde quedó? No la encuentro, se me perdió, entonces es el único álbum que tengo sin su photocard, desde entonces ya no la saco de ahí, está muy brillante, BTS Persona, y esta es la versión 1, Super M, la versión de Ten, Blackpink, Square Up, la versión rosa, y de este también tengo la versión negra, pero, está autografiada, mi posesión más valiosa, que fue el que me gané en el concurso de Kia, si no han visto ese video, se los voy a dejar aquí, o acá, este de Monsta X, One of a Kind, esta es la versión 3, y de hecho este es el disco que está ahorita en mi coche, Blackpink de álbum, la versión negra holográfica, Blackpink, Kill This Love, y la versión rosa, no sé, se confunde con la pared, me lo voy a poner aquí, tenemos a B, de BTS, tenemos You and Me, de Carl, me encanta la portada de este álbum, solo de Rosé, amo el póster, amo, amo, amo el póster de este disco, I Burn, de G Idol, la versión Flower, Fatal Love, de Monsta X, la versión roja holográfica, de versión 1, que es donde sale I Am sin playera. Map of the Soul 7, fue la versión 3, pues ya, esa es mi colección de discos, pesonchorro. Están los pesados, a ver qué está haciendo. O sea, son las 5 de la mañana en estos videos, son tan chidos. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito llora. Ay, qué bonito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!